El héroe victorioso de la guerra de 1941, José Quiñones González, es un ejemplo para todas las generaciones de peruanos que defendieron y defienden la soberanía e integridad de nuestra patria. Héroe nacional del Perú, no solo por su inmolación patriótica en quebrada seca, sino porque él hizo de su vida una fuente permanente de coraje, decisión, valor, esfuerzo y heroísmo. El capitán FAP, José Abelardo Quiñones González, nació el 22 de abril de 1914 en el distrito de Pimentel, a pasible puerto en las costas de la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, en el norte del Perú. Hijo de don José María Quiñones Arizola y de doña Juana Rosa González Orrego, José fue el menor de tres hermanos. Aprendió las primeras letras en la pequeña escuela de las hermanas Bulnes. La instrucción primaria la efectuó en el prestigioso Colegio Nacional de Ciencias, hoy Colegio San José de Chiclayo. Sin duda esta actividad propiciaría en el joven Quiñones su vocación por la aviación. En Pimentel, la casa donde vivió su infancia Quiñones y donde pasó sus últimos años, es ahora un museo considerado Monumento Histórico Nacional. El santuario cobija mobiliario, fotografías y objetos personales del gran capitán. En 1928, por decisión de sus padres, viene a Lima. Inicia su instrucción secundaria hasta el segundo año en el Colegio de la Recoleta. Los siguientes años de estudio los hizo en el Colegio Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe. Esta es el aula de Quiñones y aquí recibió sus primeros conocimientos. Aquí recibió pues la primera idea de lo que era patria y patodí. En esos años escolares, Quiñones se interesó por la práctica de actividades deportivas como natación, fútbol, básquetbol y el difícil deporte de la pelota vasca. Concluye sus estudios secundarios en 1933 a la edad de 19 años. En marzo de 1935, postuló al concurso de admisión de la Escuela Central de Aviación Jorge Chávez de Las Palmas. Aprobó las pruebas de aptitud física, los exámenes médicos y de conocimientos, los TED psicotécnicos y las pruebas de cultura general. Ingresó como cadete de primer año el 30 de marzo de 1935 a la prestigiosa alma mater de la Aeronáutica Militar del Perú. Durante su instrucción de vuelo, luego de tan solo 4 horas 40 minutos de práctica en un avión de doble comando, obtuvo la aprobación para volar solo. Este reto lo realizó en forma impecable. Quiñones en la escuela destacó en todos los deportes, especialmente en básquetbol, natación, ciclismo, fútbol y esgrima. Quiñones salió solo muy pronto, antes de como 4 horas de vuelo nada más. Generalmente uno demora mucho más en entender al instructor y poder salir a volar. Además, se hizo conocido y apreciado por sus dotes especiales, ordenado, responsable y muy aplicado. Tenía una personalidad excepcional. En la etapa final de su permanencia en la Escuela de Aviación de Las Palmas, se distinguió por la responsabilidad con que cumplía sus deberes militares. Poseía una gran comprensión del espíritu de cuerpo y sentido de camaradería. Destacaba sobre todo en pilotaje, en lo que era muy diestro y admirado por sus propios compañeros e instructores. Egresa de la Escuela Central de Aviación Jorge Chávez, formando parte de la promoción Comandante Raguz, y recibe por resolución suprema número 3, el 9 de enero de 1939, su despacho de Alférez de Aeronáutica. El 21 de enero de 1939, en la ceremonia de clausura de la Escuela Central de Aviación y graduación de la nueva promoción de pilotos, recibe su brevete de piloto militar, su diploma, una pulsera de oro por ser el piloto de caza número uno de su promoción y su espada de mando. La ceremonia de clausura culminaría con hábiles demostraciones de los pilotos graduados. Ese día, Quiñones realiza su asombroso vuelo invertido a tan solo metro y medio del suelo, demostrando así lo privilegiado de su ser, capaz de lo imposible. Tenemos a un Quiñones en la Escuela de Aeronáutica que se convierte en un acróbata y precisamente durante su graduación realiza esa histórica y maravillosa maniobra que nunca antes se había visto, por lo menos en América del Sur, esa maniobra de vuelo invertido que causó sensación en todos los asistentes. Al ser nombrado como Alférez, fue destacado primero al escuadrón número cuatro, ubicado en la base aérea de hidroaviación de Ancón, y poco después a la Escuela de Oficiales de Aeronáutica de Las Palmas. Quiñones, junto con otros pilotos militares, dedicó largas horas a su entrenamiento de vuelo, sobre todo al dominio de los planeadores al sur de Lima, en la zona denominada Lomo de Corvina. El 10 de julio de 1939, fue nombrado a la base aérea Teniente Coronel Ruiz en el grupo aéreo número uno con sede en Chiclayo y asignado a la 41 Escuadrilla de Casa North American 50. Aquí Quiñones perfeccionaría su técnica y táctica de combate. Todas las facetas de la vida de Quiñones estaban interrelacionadas con el objetivo de servir a su patria y defenderla con su vida. Así lo expuso por escrito en un artículo que publicó en septiembre de 1939, en el número 45 de la revista Aviación, bajo el título Casa en Alerta. En todas las unidades aéreas donde prestó servicios, Quiñones demostró sus destrezas y habilidades de piloto, además de integrar el equipo aéreo de haces acrobáticos, junto a oficiales de gran experiencia, conformó el primer grupo de paracaidismo militar de todo Sudamérica. El 28 de enero de 1941, el Alférez Quiñones sería ascendido a la clase de Teniente. Consciente de la situación que vive el país, el 13 de julio, solicita mediante una carta dirigida al jefe de Estado Mayor del Teatro de Operaciones del Norte, ser enviado a la zona de conflicto y recomienda al avión North American 50 como idóneo para realizar las misiones de ataque. La solicitud fue tomada en cuenta con opinión favorable. José Quiñones había sido trasladado a volar una aeronave de menor performance desde la base de Chiclayo, y lo que él quería era permanecer en la zona de combate volando el avión North American 50, que era un avión de caza que tenía capacidad para aportar 200 kilos de bombas, estaba equipado con sistema de comunicaciones y con sistema de fotografía para hacer reconocimiento aéreo. De tal suerte que el Teniente Quiñones valientemente se dirige al Teniente Coronel Manuel Odría, que después llegó a ser presidente de la República, y le manifiesta que él no desea ser replegado a la zona de Chiclayo a volar un avión de menor performance, sino que lo que quiere es quedarse en la línea de combate volando el mejor avión que había en ese momento, que era un North American 50. Esta carta está fechada 13 de julio de 1941, 10 días antes de su inmunación. Los días 5 y 6 de julio de 1941, las tropas ecuatorianas invadieron las líneas divisorias del río Sarumilla, capturando la isla Noblecillas, Matapalos y otras zonas al norte del Perú. Las Fuerzas Armadas del Agrupamiento del Norte en Acción Conjunta se dispusieron a repeler el ataque. La Primera División Ligera, en su orden de operaciones número 2 del 2 de julio, fija la misión de recuperar la frontera en maniobra apoyada por la aviación sobre Quebrada Seca, que era el lugar de mayor concentración de la artillería enemiga. La noche del 22 y 23 de julio, se lleva a cabo el ataque ecuatoriano contra el puesto peruano Lechugal y sobre la zona de Aguas Verdes y Guaquillas, en Positos. El 23 de julio, conforme consta en los partes y testimonios escritos a las 7 y 50 horas, la Escuadrilla 41, perteneciente al vigésimo primer escuadrón de caza, despegó del campo de Tumbes para dar cumplimiento a lo dispuesto. Vuelan a 2.000 metros de altura. Va al frente Alberti, lo acompaña en el ala derecha Paraud, en el ala izquierda Quiñones y cerrando el rombo Rivera. A las 8 y 00 horas, se encontraron sobre el objetivo e iniciaron el pasaje para dar cumplimiento al bombardeo del puesto ecuatoriano de Quebrada Seca. Quiñones Saudaz, seguro con su avión 2141-3, llamado por él Pantera, desciende a 800 metros, divisa las baterías enemigas, se lanza atronadoramente para lanzar sus bombas, pero en esos instantes fue alcanzado por el fuego de la artillería enemiga. Quiñones a los 27 años de edad, en la plenitud de su juventud y cuando su existencia era promesa y esperanza, ofrenda su vida con plena decisión, coraje, valor y magistral pericia. Había cumplido heroicamente la misión confiada que juró consagrar a la patria cuando recibió su espada de oficial de la Fuerza Aérea del Perú. Capitán FAB, José Quiñones González, en tu centenario de natalicio, La Fuerza Aérea renueva su fidelidad a tu memoria y valor extraordinario.